Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Natalia, en realidad podéis encontrarme como paso a paso vlog que os dejaré por aquí por si queréis verme bueno, estamos atravesando una situación un poco complicada a todos, tenemos que quedarnos en casa, debemos quedarnos en casa hoy es domingo, son como la una más o menos y he decidido grabar estos vlogs, mini vídeos de mi día a día para poder entreteneros al final parte de mi trabajo es este, entreteneros, crear contenido y hacer que vuestros días sean un poco mejores y daros ese punto de entretenimiento que nos evada de la realidad que estamos viviendo y bueno, obviamente van a ser vlogs muy caseros, no voy a llevar maquillaje o apenas maquillaje voy a ir un poco de esta guisa, no van a ser vídeos de moda tampoco, pero así os enseño lo que voy a hacer en mi día a día mañana voy a teletrabajar, bueno, supongo que como la mayoría de los que podemos teletrabajar, a los que no, que tenéis que acudir a vuestros puestos de trabajo desde aquí quiero daros las gracias por hacer todo lo que estáis haciendo por nosotros, por ese esfuerzo, a todos los sanitarios, a los dependientes personas de los supermercados, de las farmacias, obreros, que espero que mañana puedan solucionarnos el problemón que tenemos en nuestro salón porque ya llevamos así algo más de una semana y esto no se soluciona y no tenemos acceso al salón, luego si eso os lo enseño y bueno, eso, en general, que quiero dar las gracias a todas esas personas que están haciendo esfuerzos titánicos porque el resto estemos bien y nada, lo primero que voy a hacer es, como mañana teletrabajo, voy a preparar un poco la oficina porque está hecha un desastre la televisión estaba en el salón, así que nos la llevamos para la habitación lo que pasa es que la habitación hemos habilitado como la zona de habitación de invitados como salón y el escritorio nos lo habíamos llevado para la habitación vamos, un caos, así que me tengo que volver a llevar el escritorio y montar nuevamente nuestra oficina vamos con ello no tengo demasiada luz y tampoco puedo encenderla por motivos obvios pero bueno, os voy a enseñar un poco cómo está la situación actual en nuestra casa esto es lo que sería nuestro salón y bueno, a ver si lo podéis apreciar bien pero todo eso son, bueno goteras bastante heavies todo, todo, todo por la pared mirad cómo está es una auténtica pasada la tele pues la hemos perdido todo esto está con cubos ahora mismo tienen el agua cerrada los vecinos del piso de arriba porque es una tubería del piso de arriba el sillón también se destrozó completamente este mueble también está hecho un desastre porque claro, es de conglomerado y se hinchó por el agua porque todo esto estaba completamente inundado cuando lo vimos bueno, ahora mismo lo que os digo no está echando agua porque los vecinos de arriba tienen el agua cortado cortada es una tubería hiper antigua porque este edificio debe tener más de 100 años y bueno, ha sido un poco desastre llevamos con este tema más de una semana el seguro parece ser que no se hace cargo y porque son tuberías en mal estado y bueno, un poco caos ¿qué pasa? que hemos tenido que coger otra televisión porque si no, no teníamos tele y ya os imaginaréis, estamos en cuarentena y entonces la hemos pasado a la habitación que os lo voy a enseñar ahora y por eso tampoco tenía escritorio en la oficina o sea, un auténtico caos pero bueno, mirad cómo está la pared es lo que hay y vamos a llevarlo de la mejor manera posible y bueno, hemos habilitado la zona de habitación de invitados como saloncito, aunque es súper chiquitito y ahora nos hemos llevado la televisión para ahí pobre tele, está dando más vueltas con molinillo aquí tengo el escritorio y el libro que me estaba leyendo y que Bala decidió que no era buen momento para leerme bueno, para que me creáis esto es un auténtico caos falta aquí el otro escritorio y os enseño algunos detalles de la cuarentena de Balita que esto, en fin ¿qué tal Bala? guay, eh? ha preparado Javi ya la comida y hoy alubias con almejas ya acabamos de comer y hay una cosa que yo no perdono después de comer que es el café así que me voy a hacer un café y antes de ponerme con la oficina porque la verdad es que no me apetece nada y el día está súper feo voy a tirarme un poquito en el sofá vamos a aprovechar que tenemos tiempo para eso y a leer o a ver una peli o a ver la tele o a lo que se me ocurra pero me apetece descansar un poquito antes de ponerme con el tema de la oficina así que quiero tener la lista hoy porque mañana voy a teletrabajar muy temprano yo creo que voy a empezar sobre las 7 y media o así y nada, ese es el plan vamos a hacernos un café café, libro mordido por Bala y hemos improvisado nuestro nuevo salón en la habitación de invitados y ahí tenemos a Bala, a Jami y por ahí a Javi le hemos puesto la tele puesto enfrente una hora y media después me ha acabado el libro bueno, realmente me quedan dos, tres páginas y me pongo con la oficina la verdad es que no me apetece mucho o sea, me quedaría aquí con balona que la tengo aquí tranquilamente fijadita en la cocina no sé si haciendo de merendar o no me queda muy claro bueno, ahora sí no me apetece demasiado la verdad se ha dicho pero voy a ponerme a organizar un poco el escritorio estaba planteándome si ponerlo como más aquí en la zona de la ventana pero no tengo ningún enchufe con lo cual no voy a solucionar nada aunque quedaría bastante bien el escritorio aquí voy a ver, voy a ver hoy voy a estar como centrada en la habitación de bueno, en la oficina porque mañana empiezo a trabajar desde aquí y quiero tener como el espacio lo más recogido posible pero la idea es que ya que tenemos que estar 14 días cada uno de estos días por la tarde porque por la mañana voy a trabajar voy a limpiar una de las habitaciones de la casa pero limpiarla a fondo a conciencia tirando lo que no hace falta y ya sabéis cuando te pones seria con la limpieza pues así no me digáis que no es un rollo cuando se destinta un boli y tenéis que limpiarlos todos uno por uno básicamente porque el cacharrito en el que los tengo está lleno de tinta esto sí que me da pereza son las 7 y 20 y hemos bajado a los perrillos prácticamente porque es lo único que podemos hacer y me sorprende porque prácticamente obviamente no hay nadie en la calle queda pero todo lo que queda que es la sorpresa es gente mayor o sea, gente muy mayor de 70 o 80 años que están por la calle paseando tranquilamente no sé si a vosotros también os pasa en vuestras ciudades es que tampoco quiero girar la cámara pero me sorprende mucho no sé si es que no se están enterando o es que no tienen miedo la pobre Bala necesita correr y esta es la única manera que tenemos 10 minutillos mirad Bala que acaba de ver por la ventana a mis padres ¿dónde están? ¿dónde están Bala? pobre nos acaba de parar la policía autonómica para decirnos que los paseos de los perros tienen que ser muy cortos y cerca del domicilio que bueno lo estábamos haciendo así pero en fin que ya nos han echado una bronquita pues ya está esto ya me ha quedado listísimo ya no hay cajas ya no hay zafarrancho está todo limpio recogido y ahora estamos bueno justo empezamos a ver una peli que es como una peli documental de Muhammad Ali boxeador y vamos a hacer la cena hemos hecho un paradojillo que son como las 9 y ya poco más nos queda hemos olvidado por completo grabar y hoy vamos a cenar estas pisitas que tienen base como de fajita con tomate triturado natural queso y jamón cocido chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que bueno que hayáis pasado uy bala que hayáis pasado un buen rato nos vemos mañana en el próximo vídeo os mando un beso enorme gigante gigante hasta mañana chau Gracias por ver el video.